Mamá, nos enamoramos, mamá. Rafael y yo apenas nos conocimos en la clanza de atletismo, bajo aquel aguacero, y después nos descubrimos y nos besamos. Ya, cállate, por favor, Silvia, cállate. Él corría desesperado, como si se le fuera a acabar la vida. Y de repente, nos miramos y empezó todo, mamá. Pero yo te juro que fue amor. ¿Qué sabes tú, lo que es amor? Lo que es ilusión o qué sé yo. Lo tuyo era tu carrera como atleta. No venir a fijarte, ni eres infeliz. No, mamá, él no tuvo la culpa. Yo fui, yo fui la culpable. Fui yo, fui yo quien vio algo extraño a Rafael. Yo lo vi ahí, tan solo, tan desamparado a pesar de su fuerza. Que, que supe que yo también lo necesitaba. Supe que éramos una sola persona. Y así comencé a amar. Ya, basta. Cállate. Cállate, por favor. No quiero saber más nada. No te quiero seguir escuchando. Yo sé que me estás escuchando, mamá. Te dije que íbamos a hablar de mujer a mujer. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero yo te entiendo, mamá. Te entiendo porque soy tu hija. Y como tu hija, te pido perdón, mamá. Por eso. Perdón. Por la culpa de este amor. Que tanto te ha avergonzado y decepcionado. Pero a mí me los hombres no se transforman. La prueba viviente de eso es mi papá. Mi mamá lo quiso, lo amó con locura, pero no logró cambiarlo ni siquiera un poquitico. Maite, el amor lo puede todo, todo en esta vida, Maite. A tu mamá la venció el cansancio antes que el amor. Bueno, yo no sé. Yo no sé. Yo lo que te digo es que Silvio, o tienes ese chamín con el apoyo de tus primas y de toda tu familia, o te empatas en una de pajaritos preñados queriendo cambiar al casi mudo, cosa que a mí me parece casi imposible. Maite, ¿por qué tú tocas piano? ¿Ah? ¿Y eso qué tiene que ver? Respóndeme, Maite, ¿por qué tú tocas piano? Bueno, porque sí, porque me encanta, porque me apasiona, porque me siento libre, me llena de alegría. Bueno, Maite, cuando uno ama, de verdad, uno siente todo eso, y más, si a ti te faltaran las manos, Maite, no intentarías, por Dios, tocar con los pies. Te aseguro que sí, Maite, y no solo eso, sino que además, igual serías la mejor pianista de este mundo. Y por eso es que yo digo, que cuando uno ama, de verdad, puede hacer y lograr cosas que parecen imposibles. ¿Entiendes? Mira, yo estoy segura que, con mi amor, y este bebé que estamos esperando, Rafael va a ser otro. Y que, en un tiempito, no lo vas a reconocer. Divina, y divina gracia. Ya, chicharrón, ya, aprieta un pelo. Ajá, ya, ya, ya sé lo que viene. Propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. No hacen falta más sentidos, va a sentir que estoy contigo, en cada cu... Este, mira, Chamo, y que, con permiso. Bueno, yo luego a Chava, bueno, las mata a la oficina, ¿oyó? Que no es que sean de plástico, pero cuando terminan, ahí me avisan. Bueno, nada, estoy estudiando catecismo, y te sigo. No me voy a casarnos por la iglesia. Así me mandó la monja. Ay, vea, la monja no... tu tía, con esperanza. Bueno, yo me quiero casar, pero antes quiero terminar el bucho. ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡No me van a dejar entre deliciosos! No, 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 ven acá, ven acá. Cuidado, calma, mi vida. Recuerda que ahora te tengo que ser poco a poco. a este chamito. A nuestro chamito, Silvia. Mira y... lo de nosotros es para siempre. Bueno, yo lo digo por... lo digo por lo del beso. que es un poco de bonita, chamba. Gracias. Te traje esto. que lindo. Rafa, gracias. Mira, y esto es tan más pachamito. Bueno, de vos, ¿no? Total, se quedó hoy, ¿no? Gracias, Rafa. ¿sabes? ¿sabes? Mi mamí, no deja de comprarle tu pita del bebé. Aunque ya no vino a la graduación, está como obsesionada, ¿sabes? Eso me tiene triste, madre. Mira, ya, ya cumplí con la cuestión de lo, de los sacramentos. ¿sirá que ahora sí si nos vamos a casar sin mí? ¿Dónde? Mira, Rafa, tenemos que ver la realidad del asunto. Mientras no tengamos un lugar donde mudarnos, mientras tú no termines el parasistema, yo no me pude ir de mi casa. Además, yo tengo la esperanza de que cuando nazca bebé, mi mamá se va a encariñar con él y bueno, va a terminar perdonándome a mí y aceptándote a ti, ¿no crees? Sí, permítame, yo voy a ser económica.